hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo afortunadamente año con año podemos disfrutar de nuevas caricaturas o series animadas hay algunas que se vuelven tan populares que siguen lanzando más y más episodios pareciendo que jamás tendrá un final y hay algunas otras que tienen tantos años en emisión que es casi imposible ver todos los capítulos alguna vez te has preguntado cuáles son las animaciones con más episodios de la televisión el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo las 10 series animadas más largas de la historia padre de familia fue lanzado en 1999 y al día de hoy nos siguen trayendo nuevos episodios año tras año nos relata las aventuras alocadas de la familia griffin donde peter es el personaje principal esta retorcida familia nos sacará más de una carcajada con cada una de sus ocurrencias y burlas y por si fuera poco te sorprenderán las travesuras en las que se mete el pequeño bebé genio estoy junto con su perro parlanchín brian al día de hoy cuenta con 432 episodios show park es una caricatura para adultos muy popular en cada episodio se encargan de ambientarlos en sucesos de la vida real y burlarse de ello como lo ocurrido con la reciente pandemia en show park aprovecharon y lanzaron todo un especial para tomarlo como burla además la serie animada cuenta con un sinfín de participaciones de celebridades mostrándonos el lado más grotesco de cada uno de ellos las aventuras de eric carman y sus amigos en show park cuenta con 557 episodios al día de hoy dragon ball es uno de los animes más populares de la historia todos crecimos con goku y sus amigos y estoy seguro que tú también intentaste convertirte en un súper saiyajin esta franquicia es tan exitosa que siguen trayéndonos nuevas aventuras de estos personajes y a pesar de que la fiebre saiyajin no es tanto como hace unos años sigue teniendo demasiado éxito por el factor nostalgia si juntamos todos los episodios desde dragon ball hasta super esta franquicia cuenta con 575 episodios tú ya los viste todos tomás y sus amigos nos cuenta las aventuras del ferrocarril tomás en las vías del tren es una caricatura dirigida a los más pequeños con tomás pueden aprender y divertirse además de comportarse como mejores niños con cada una de las lecciones que nos muestran esta es una caricatura muy popular que ha perdurado con el pasar del tiempo y actualmente sigue en emisión tomás y sus amigos cuenta con 584 episodios naruto es otro de los animes más populares de los últimos años el niño que resguarda al zorro de las nueve colas nos llegó al corazón con su gran historia y sus épicas batallas tal es el punto que logró tener 720 episodios con la saga de naruto y chipuden esto sin contar boruto porque aquí la historia ya no gira en torno a él cuál es tu episodio favorito de naruto los simpson es una caricatura que ha perdurado año tras año intentando adaptarse a las nuevas tecnologías y época moderna en la que vivimos invitando celebridades parodiando personajes o burlándose de sucesos de la vida real para muchos los simpson ha sido una caricatura que ha ido decayendo año tras año ya no es lo que era antes pero hay que aceptar que es una de las más grandes caricaturas que ha existido todos conocemos a los simpson y al día que se publica este vídeo han transmitido 736 episodios y contando one piece se ha posicionado como uno de los mejores animes de los últimos años cada episodio te induce a ver más y más es que luffy sus amigos nos traen muy buenas aventuras los sombreros de paja han permanecido en la televisión de manera ininterrumpida cada semana alcanzando los 1033 episodios al día de este vídeo según el creador oda el anime se encuentra en su recta final es decir le quedan unos 4 o 5 años así que tranquilo aún queda mucho one piece para rato pokemon es una franquicia que todos conocemos ya sea porque has jugado alguno de sus juegos tienes alguna mercancía de pokemon o has visto algunos de sus episodios pokemon tiene una larga trayectoria y cuenta con una historia algo repetitiva por lo que es difícil seguirle el paso a h quechum en sus aventuras en pokemon pero generación tras generación se ha renovado para agradarle a los más pequeños y también a nosotros a los nostálgicos al día de hoy pokemon ha emitido 1209 episodios y seguramente aún tendremos pokemon por muchos años más doraemon es un anime muy popular trata sobre un gato robot cósmico que viene del futuro y de un chico que descubre nuevos inventos con él actualmente cuenta con una versión más moderna la cual ha lanzado cerca de 1100 episodios pero en esta ocasión me enfocaré en la primera versión de doraemon la que fue transmitida desde 1979 hasta el 2005 teniendo una cantidad de 1787 episodios crees que la nueva versión logre superar a la antigua lo averiguaremos sasae san es un anime que se transmite en japón desde 1969 y actualmente sigue en emisión trata sobre la vida de un ama de casa que vive con su esposo y su familia aquí puedes descubrir más sobre la cultura nipón en una familia típica japonesa no esperes ver peleas o enfrentamientos épicos sino más bien problemáticas que solemos vivir en un día normal desde ir al supermercado hasta ser asaltado por un ladrón actualmente cuenta con más de 8100 episodios y aún siguen lanzando más cuánto tiempo crees que te tomaría ver todos los capítulos de este anime estos fueron algunos de los dibujos animados más largos de la historia sí que hay otras caricaturas y animes que también son muy largos pero decidí mencionar los más populares que otra caricatura agregarías a la lista escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para mayra verduga jeremia escano telma bustamante pica pica roblox saludos para etan herrera poli blue estudio bunso boni y luciano saludos para gabriel rangel sonic el pro victoria osorio bruno rodríguez salazar saludos para sim liam amarilla lobo crack benja 7604 un saludo para eso tilín benet y avio salvatore king josé man romero pablo giga pablo y un saludo para emirce chavarría si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver no